Vamos a estar hablando de la reforma tributaria desde distintas perspectivas al acuerdo que se logre que se vota de manera unánime en la Comisión de Hacienda del Senado. A esta hora nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la UNAPIME, Héctor Tejada, porque uno de los aspectos que más se destaca en torno a la reforma es como esta incluyó estos incentivos a las pymes. Además las pymes se ocuparon mucho en los argumentos y se mencionaron mucho cuando se hablaba de lo que podía dañar la reforma tal como estaba planteada originalmente. ¿Cómo está Héctor? Muy buenas tardes, Héctor Tejada. Muy buenas tardes, agradecerle la invitación. Héctor Tejada, usted ve como una cuestión importante los incentivos que se instalaron para las pequeñas y medianas empresas en el acuerdo. Bueno, nosotros nunca sostuvimos que la reforma original dañara a las pymes. Nosotros pensamos que no era así y que lo que estaba ahí redactado no constituía una reforma antipymes, por decirlo como algunos sectores lo indicaron. ¿Usted cree que la versión original no era antipymes? No, no era antipymes. Nosotros pensamos que la eliminación del FUD no afectaba a las pymes, hasta aquellas empresas que tienen una utilidad de 100 millones anuales, actividades tributables. Bueno, pero... Hasta utilidades anuales de 100 millones. Claro, utilidades tributables anuales de 100 millones, la eliminación del FUD no afectaba a las pymes. Las imponibles. Entonces, ¿y cuántas pymes hay bajo los 100 millones y que por lo tanto no eran afectadas en la original? Yo diría que habría que nada más que si uno ve la mediana empresa, la tercera parte más alta de las medianas empresas, las que se acercan más, las 100.000 UF de venta, que es lo que define el corte entre mediana y grande, podían ser afectadas. ¿La tercera parte más alta? Más alta de las medianas. ¿De las medianas? De las medianas. Ahora, desde ahí para abajo todas no estaban afectadas. ¿Y cuántas son? Más o menos. ¿Tiene usted el cálculo? Bueno, podríamos estar hablando... No tengo cifras exactas, pero estamos hablando de empresas, digamos, con este... Ahí podrían haber unas 300... Sí, unas 500.000 empresas. 500.000 empresas que no se veían afectadas. En total son 700.000 las que, ¿cómo se llama? Las empresas... Podrían ser más, incluso. ¿Más de 500.000 empresas, usted dice? Porque las pymes, las pymes del grueso, el grueso. Las micro, creo que sí, las micro del grueso y ninguna micro ya será afectada por eso. Ya. Las micro y las medianas y las pequeñas son importantes en la opinión pública porque se entiende y se sabe que son las que dan mucho empleo, ¿no? ¿Cuántas personas emplean estas pymes que no se veían afectadas que usted me está describiendo? A ver, las pymes... Hay cifras ahí, cifras y cifras. Si se piensa que son 43.000 las empresas que tributan, podrían ser en esos términos, digamos, en términos de trabajo, ¿cierto? Dar unos 700.000 empleos, no, mucho más, mucho más. Si está hablando de 5 millones de trabajadores, está hablando de millones de empleos. Y eso es lo que usted dice, no se veían afectadas. Si no se veían afectadas con el proyecto original, con este acuerdo, ¿se ven beneficiadas? A ver, yo diría que aquí se reunió el río, ¿ah? Y al río revuelto, ganancia de pescadores. Yo diría que tenemos que estudiar muy en detalle lo que es este protocolo, porque no sabemos en cierta ciencia qué pasó con lo que había legislado. Por ejemplo, no sabemos qué pasó con la aceleración acelerada, no sabemos qué pasó con la contabilidad simplificada, ¿cierto? Eso no lo tenemos, porque no sabemos si va a haber un cambio radical en la reforma, si va a ser cambios, digamos, menores. Pero el protocolo es muy amplio, entonces van a haber cualquier tipo de indicaciones, porque la reforma a la final se va a reformular vía indicaciones, y esas vía indicaciones no las tenemos. Así que no... Ahora, no da la impresión, no da la impresión, ¿cierto?, de que esto vaya a ser menos que lo otro. Yo creo que podría ser un poco mejor que lo otro, pero no podemos tener la seguridad, digamos, de poder decir, mira, efectivamente aquí la PYMES salió favorecida en función del otro proyecto. Ya, no pueden saberlo porque le faltan las indicaciones, y le falta el detalle, y tiene un basal en el cual, usted dice, el proyecto original no afectaba a la gran mayoría de las PYMES, solo podría haber afectado al tercio más alto de la mediana empresa. Exacto, eso es lo que siempre sostuvimos por lo demás. Esto, Tejada, pero el Ministro de Hacienda, o sea, por ejemplo, el Ministro de Hacienda, destaca que se eliminó el FUD. Para ustedes, ¿cuán importante era que se eliminara el FUD? No sé si se eliminó el FUD. Yo creo que lo que se eliminó fue la palabra FUD, porque todavía las empresas pueden optar por dos sistemas, por lo que uno puede leer, ¿cierto?, en términos de pagar por los retiros efectivos, pueden disminuir el 65%. O sea, hay un FUD más chico, igual tiene que dar un registro, ¿cierto? Ahora a eso se le tomó un impuesto más alto en esa opción, cuando la reforma está en el régimen, ¿cierto?, hasta un 27%. Pero la primera categoría es un crédito, un crédito complementario, el sistema tributario chileno es integrado. Entonces, tenemos que leer bien, tenemos que conversar más con nuestros asesores tributarios, ¿cierto?, porque los tributos son un misterio en Chile, y no solo en Chile. ¿Por qué dice que son un misterio? ¿No están establecidos en la ley? Sí, pero si no fuera un misterio, no existirían los asesores tributarios, no existirían los abogados tributarios, porque todos podrían interpretarlo correctamente, ¿cierto? Si no fuera un misterio, no existiría la ilusión. No existiría la ilusión. Si el sistema fuera perfecto y eso esté perfectamente conocido por todos. Claro, entonces, son de multisinterpretaciones, ¿cierto?, de multisinterpretaciones, y por eso que se insisten los tributaristas, que no son tanto tampoco en este país, es un tema árido. Usted dice que son pocos, y se ha notado en la discusión, porque a todos nos ha costado irla siguiendo en detalle, y nos cuesta también identificar en qué manera se afecta a cuáles sectores y a cuáles no. Pero cuando usted dice que son pocos especialistas, y que si esto fuera perfectamente conocido por todos, no habría tantos asesores tributarios, ¿qué posibilidades de acceder a buena asesoría tributaria tiene la micro, pequeña y mediana empresa? Nosotros le planteamos al ministro Arena, ojalá esté en el, y tengo entendido que Hacienda lo haya aceptado, que se creara un fondo de educación tributaria. Eso significa, ¿cierto?, que el Estado, en la propia reforma, es parecido a lo que hizo con la reforma previsional, que se creó un fondo para educación previsional. Aquí se creó un fondo de educación tributaria, en el Estado pone el recurso, y por lo tanto el pequeño, el pequeño, incluso el mediano, podía acceder a una capacitación tributaria. Y eso obviamente pejaría en gran medida a este misterio. Y más que la parte tributaria misma, podría, ¿cierto?, hacer que la micro y la pequeña en particular tuvieran una mucha mejor gestión desde el punto de vista de sus propietarios. Claro, usted en algún momento planteaba, de hecho, que había ciertas empresas que se acogían al FUD y que no lo necesitaban, pero que es tan compleja la materia que faltan las asesorías. Claro, lo que pasa es que lo que hemos planteado nosotros concretamente, porque es verdad que hay, más o menos, un poco más de 200.000, micro cosas como 180.000 y otras están, y unas 40.000 de la pequeña, que están en el FUD, o sea, tienen el registro FUD, ¿cierto? Pero nosotros siempre vemos que eso había sido producto de una muy mala asesoría contable, que no tenían para qué haber estado, porque si hubieran declarado todas las utilidades, igual no habrían pagado impuestos. Entendiendo que el impuesto de una teoría prácticamente no es un impuesto, es un crédito al valor voluntario. Ese es el impuesto que al final de cuentas se paga. ¿Ustedes se sintieron escuchados en esta discusión? Sí, sí, participamos, estuvimos con el ministro en varias oportunidades. No en esta última discusión, porque en esta última discusión fue en secreto, ¿cierto? Esta última discusión, uno ha aparecido ahí con Juan Andrés Fontaine, que dice que había un lapso que estaban conversando con el ministro de Hacienda y el subsecretario de Hacienda. Claro, dice que ellos tenían un canal técnico y que se discutió en su casa. Claro, y eso fue secreto, incluso no todos los partidos fueron tan poco informados. Entonces, ahora llama la atención porque Fontaine no hace mucho, me decía que no había que hacer reforma tributaria porque era mala, así de simple. No es que hubiera que corregirla, no había que hacer reforma tributaria. Y ahora él aparece apoyando la gestión. Claro, ahora uno podría entender que Fontaine... Uno podría entender que arriba del revuelto alguien ganó. ¿Y quién cree usted que ganó? Bueno, en este país uno sabe quién siempre gana. Ahora, es posible que se hayan considerado los intereses nuestros, y en eso yo no lo desconfío, digamos. Ya, o sea, puede que se hayan representado sus intereses. Ahora, sus intereses, y hablamos del sector que usted representa, las micro, las pequeñas, las medianas empresas, se ocuparon muchísimo como parte del argumento... Pero yo creo que se ocupó mucho... A ver, yo acuñé una frase, que decía, no saquen la castaña con la mano de la PYME. Entonces, yo creo que se fue un escudo, un escudo, digamos, para producir cambios en la reforma. Cambios en la reforma. ¿Usted habría preferido que no se hubiera cambiado la reforma? No, nosotros dijimos que habían que hacer unos cambios, por ejemplo, nos pagaba la renta presunta. Para empezar, porque obviamente las 2.400 UF no alcanzaban en el transporte de carga, por ejemplo, los camineros quedaban afuera. Había algunos problemas en la agricultura. No, sí, no... Queríamos también que, por ejemplo, bueno, eso no fue aceptado. Queríamos que, como no hay justificación, porque el FUD quiere el FUD, y sigue siendo, porque el FUD, si bien ya no se aplica, la deuda teórica que tienen las empresas con el Estado, está ahí. Ahora, yo creo que eso nunca se va a pagar. Claro, porque el FUD funciona como estímulo a la inversión... No, no, porque cuando alguien retire más de las utilidades, más de las utilidades, ¿cierto?, podría empezar a pagar FUD. Pero... Claro, pero usted dice una deuda, porque este es un impuesto que en el fondo yo pospongo, no le pago al Estado, mientras reinvierte la plata. Es mucha plata la que ahí está guardada, ¿cierto?, o sea, la deuda con el Estado. Sí, ahí hay mucho más plata que muchas reformas tributarias, mucho más que los 8.200 millones, varias veces los 8.200 millones. O sea, sí. Y nosotros decimos lo siguiente, si el FUD es un invento chileno, no existe en otro país del mundo donde sea Chile. No existe. ¿Cierto? Bueno, los empresarios de otra parte que no tienen FUD, quebraron, fracasaron, no invirtieron, esos países no se desarrollaron. O sea, el absurdo, se daba el absurdo, ¿cierto?, que los que tenían FUD en Chile, esos recursos los llevan para afuera. Y acá se decía que no podían sobrevivir sin FUD. Pero afuera ya en países que no tenían FUD. O sea, están invirtiendo en países que no tenían FUD. Producto del FUD. Entonces, el FUD se justificó en un momento determinado, cuando hay una gran crisis, ¿cierto?, había realmente dificultad de inversión, pero ya a partir de los 90, eso ya perdió vigencia. ¿Qué se perdió? Usted dice que el FUD, si lo leemos como el impuesto que yo dejo de pagar, porque en realidad estoy invirtiendo mi plata, y por lo tanto le debo al Estado, porque le estoy postergando ese pago, ¿usted dice que allí ya hay suficiente plata, como la que se necesitaba en toda la reforma? ¿Había? No, varias veces la reforma. ¿Varias veces la reforma? Varias reformas. Pero eso es impagable, si hay que ser en esta cuestión, las empresas no van a pagar miles y miles de millones de dólares. Eso no iba a pasar. No, eso no iba a pasar. Finalmente, Héctor... Ahora, lo otro, porque también no sabemos qué pasa con los FUD, con los fondos de inversión privada, que es donde se refugió mucha plata del FIB. También. Héctor, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría hacer una última pregunta. ¿Le da usted su voto de confianza a este acuerdo, a esta reforma acordada que se aprobó en el... Tenemos que estudiarla. ¿En el Senado? Sí, tenemos que estudiarla, porque uno no puede ser voto de confianza ciega. Uno puede ser parte de algo, pero tenemos que estudiarla, y en función de eso, poder darle una opinión ya con base real. Muy bien. Faltan datos, entonces, Héctor Tejeda, representando a los... Tejeda, gracias. Representando a los micro, pequeños y medianos empresarios hasta hoy en cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes.